¡Fabri Dextro Móvil! ¿Dónde están los divertidos? Los quiero ver en la pista Agarre su pareja Y se viene así Al estilo del maestro ¡Fabri Dextro Móvil! ¡Suena ahora! ¡Que no se quede sentado! ¡Vámonos avanzando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos avanzando! ¡Qué rico! ¡Ahí! ¡Don Hipólito! ¡Ahí agarro algo, don Hipólito! ¡Ajá! ¡Sube, sube, sube! ¡Sigue, sigue! Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tanto mío Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Vamos a la pista Vamos a la pista, vamos a la pista Vamos a la pista, vamos a la pista Vamos a la pista, a bailar Vamos a la pista, a gozar Todo el mundo, pa' la pista Todo el mundo, a disfrutar Se viene, señor ¡Fabri! ¡Dicha ahí! ¡Así! ¡Ajá! ¡Yo, yo, yo! ¡Mantelín! Suavecito, suavecito ¡Venga! ¡Bravo! Cuida con la foto La gente de Patricia Pilar ¿Dónde está la gente de Patricia Pilar? Un abrazo ¡Wow! Te quiero Julio Castro Diso que está Ponga el sol Sígale acá, sígale acá, sigue bailando Sígale acá, sígale acá Sigue gozando Bailando Gozando ¡Un, dos, tres! ¡Tincha ahí! ¡Venga! Anoche, anoche soñé contigo Soñé en una época bonita Que cosa maravillosa Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormías Anoche, anoche soñé contigo Soñé en una época bonita Que cosa maravillosa Que cosita linda, mamá Anoche soñé con tu cuerpecito Bailando este neneíto Que cosa maravillosa ¿Y cómo seguimos bailando? ¿Cómo seguimos gozando al estilo de Fabri Discomóvil Desde Chone, maestro ¡Pam! ¡Ahí! Me dijiste que solo me querías Que nada te importaba Que pronto se nacías Pero lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingías Con él hipocresía Porque me doy cuenta Que tal que me ha escapar Todo hipólito Y su pareja ¡Déle vuelta! ¡Déle vuelta! ¡Déle vuelta! ¡Eso! ¡La familia Yare! ¡Por muchas falsedades! ¿Cómo estamos? ¡Ajá! ¡Saludos grandes! ¡Rico! ¡La mentirosa! ¡Te lo mereces! ¡La mentirosa! ¡No te perdono! ¡La mentirosa! Para los amigos de la lista 62 Gracias también por acá Un abrazo grande Para todo ese personal bacano Que baila Que disfruta ¡En pipo! ¡Tincha y venga! ¡Así! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamore! ¡Para ti! ¡Lleva! ¡Con sabor! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamore! ¡Wow! ¡No quiero ya más aventuras! ¡No quiero más esos amores! ¡Que no me inspiran ternura! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamore! ¡No quiero ya más pasatiempo! ¡Quiero ese puro! ¡Pero ese puro sentimiento! ¡Que ese eterno dos amores! ¡Así! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamore! ¡Suena! 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 ¡Dale la vueltita a la flaca! ¡La flaca! ¡La vueltita! ¡Eso! ¡A la chaparrita! ¡A la gordita! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Porque no permites que me acerque a ti! ¡Dale, Fabri! ¡Esta noche vamos a salir! ¡Nunca me equivoco y sé que tú me gustas! ¡A mí no los besos de tu dulce boca! ¡Pero yo no quiero que existan testigos y que no esté presente ni el mejor amigo! ¡Y la familia conforme! ¡¿Dónde está la familia conforme? ¡Que levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Y la gente que se va a amanecer bailando con nosotros! ¡No! ¡No! ¡A las seis de la mañana que levante la mano arriba! ¡Arriba! ¡Los que tienen permiso hasta las seis se dan la vuelta! ¡Con la vuelta! ¡Con la vuelta! ¡Uno! ¡Con la vuelta! ¡Dos! ¡Con la vuelta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡DJ! ¡Venga! ¡Fabri! ¿Qué más hombre querías? ¿Y eso es que digo yo? ¡Qué más DJ querías! ¡Ahí estás, Mauri! ¡Joppa! ¿Qué más hombre querías? ¿Qué te cuidó los chingías? ¿Qué más hombre querías? ¿Qué te aguantó tus tonterías? ¿Qué más hombre querías? ¿Qué casi no dormías? Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la brinda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la brinda rosa ¿Qué más hombre querías? ¿Qué más hombre querías? ¡Eso qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué elegante! ¡Cómo lo bailamos! ¡Cómo lo gozamos! ¡Va a nuestro Fabri! ¡DJ! ¡Así viene! ¡Fabri! ¡Vamos a bailar, vamos todos a gozarlo! ¡Vamos a bailar, vamos todos a gozarlo! Este nuevo ritmo que está bien sabrosito Agarra a tu pareja que ella quiere bailarlo Mírala cómo se mueve sentado en el banco Agarra a tu pareja que ella quiere gozarlo No dejes que otro venga y te la ve sacando ¡Cómo, cómo! Vamos todos a bailar, este ritmo sabrosito Vamos todos a bailar, este ritmo sabrosito Vamos todos a gozarlo ¡Este ritmo sabrosito! Vamos todos a gozarlo, este ritmo sabrosito Solteros que son cero kilómetros Con la mano arriba, no sostenemos, levante la mano Con la mano arriba, no sostenemos, levante la mano Las que son cero kilómetros, como el carro que yo me quiero comprar Más o menos así, maestro ¡Viene! ¡Así, DJ! Y dale la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Suelta la pareja y dale la vuelta Y nos vamos de izquierda a derecha Izquierda a derecha Bailaremos zapateando con amor Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbi ampera Vamos a mover toda la cadera ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más funicioso? ¿Dónde están los solteros? ¡Que viva la soltería! ¿Y dónde está la gente que se va a amanecer? La gente que se va a amanecer bailando Recuerda que acá no llega la policía, ¿sí o no? Y si viene la policía ¿Qué hacemos si viene la policía? ¿Dónde está el grupo más funicioso? ¿Dónde está la gente que no se cansa? Saltando, 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 arriba, arriba Saltando, saltando, arriba, arriba Y salta, y salta ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! Sigue dándole la vuelta a ese trago sin parar Cierre compadre esa puerta que tú me vas a brotar Saquen el trago que encuentre que todos quieren tomar Whisky, rompa esa cerveza que Agua Santa va a continuar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a batearnos, a batearnos! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Agua Santa! ¡La que te encanta! Y si la policía llega le damos la ñaña a ese Sigue dándole la vuelta a ese trago sin parar Cierre compadre esa puerta que tú se vas a brotar Saquen el trago que encuentre que todos quieren tomar Whisky, rompa esa cerveza que Agua Santa va a continuar ¿Dónde está la gente de la provincia de Los Áchila? ¿Dónde está la gente de San Francisco? Esa mano arriba, arriba Vamos bailando, vamos gozando ¡Ey! Dele la vuelta a la vecina, la comadre De izquierda, derecha Si la policía llega y el baile quiere parar Le mandamos a la más buena y nos ponemos a bailar El que entra ya no sabe que ya no pueda tomar Amaneciendo es que nos vamos pa' la casa a rematar Y vamos a batiendo ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Dale la vuelta a la chica! ¡A la chica más guapa! Con la vuelta, con la vuelta A la chica más guapa de la noche ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Y están bateando Y están bateando ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Pa' el otro lado Pa' el otro lado Pa' el otro lado Pa' el otro lado ¡Dale la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Viene Señor Fauri! ¡DJ! ¡El verdugo que comba tus expectativas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A la chica! ¡A la chica más guapa! Pa' el pasito se baila así A todo el mundo se está dando bien Y en este ritmo me sabe ¡Y zapateando, zapateando! ¡Vale con sabor! ¡Vámonos todos a bailar! ¡Aquí se viene un huevo a gozar! ¡Zapateritos de caray! ¡Tú y tu pareja hasta el final! Para los amigos de Lista 62 ¡Con la que te encanta! ¡Un abrazo grande! ¡Ja! ¡Dale vuelta el currincho! ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde está la gente que toma el currincho como yo? ¡Con la que te encanta! ¡Pabri! ¡No hay currincheros por acá! ¡A ver, cuénteme! Este pasito se baila así ¡No te hagas! ¡Para que el mundo se está dando bien Y en este ritmo me sabroso Pa' que lo baile con sabor ¡Vámonos todos a bailar! ¡Aquí se viene un huevo a gozar! ¡Zapateritos de caray! ¡Con tu pareja hasta el final! Manaba que no toma el currincho ¡No es manaba, papá! ¿Se cansaron? ¿Dónde está lo fullicioso? ¿Dónde está la pareja más divertida? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga, DJ! Ha llegado aquí la chicha ¡Vamos todos a rumbear! ¡Solterito, casado! ¡Pérea, pérea, pérea! ¡Cabayalina, cabayalina, cabayalina! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Con mi chicha sabrosa! ¿Dónde está la gente ecuatoriana? ¿Dónde está los ecuatorianos? ¡Dale la vuelta! Gente de Sanitre, Miguel Sánchez, como lo baila Saca el pañuelito, el pañuelito Saca el pañuelito De Semana B Elegante Eso Ramoncito Hermasa para acá también La gente de Los Ríos Don Ramón Hermasa y los amigos Para nuestros hermanos latinos, alrededor del mundo Un abrazo Yo soy delgado, piano elegante Ha llegado aquí la chicha, vamos todos a rumbear Solterito, casadito, vitilines a bailar Ha llegado aquí la chicha, vamos todos a rumbear Solterito, casadito, vitilines a bailar Con orquesta elegante Ya la fiesta va a empezar Ganadero y agricultor, vamos todos a gozar Con orquesta elegante Ya la fiesta va a empezar Ganadero y agricultor, vamos todos a gozar Con la palma arriba Solamente los divertidos Me suenan las palmas arriba Con la palma Con la palma Con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba Los divertidos de la noche Solamente con las palmas DJ Me quiero escuchar las palmas por acá esta noche Solamente las palmas Las palmas Súbele, que súbele, que súbele, que súbele Uno, dos, un, dos, tres, DJ Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartelazo Debía explicar, debía explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zaratear Y la gente al fondo como lo baila Sigue, sigue, sigue Y vamos zapateando, zapateando Chiqui, 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 chiqui Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, un, dos, un, dos ¡Sí! ¡ shout, 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 shout! Hoy es cuartelazo ¡Báilalo, báilalo! ¡Fa, fa, fa, fra's irý! ¡Fa, fa, fa, fra's irý! Y con la elevación ¡¡El santi! Lo santi hace Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca que la gente se quiera sabatear Y vamos zapateando Zapateando, zapateando Uno, zapateando, dos Un, dos, tres DJ, venga Dale Y los amigos De siempre para siempre Y a los olvidados En España, Italia y Estados Unidos Allá voy Y la gente de la provincia de Los Ríos ¿Dónde está? La gente de Babahoyo Ramoncito Ormanza Y los amigos Un abrazo adelante Sigue, 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 sigue Eh, 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 eso ¿Dónde está la familia conforme? La familia Llanes ¿Dónde está la familia Llanes? Esa mano arriba, 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 arriba Eso La gente pa' lo blanco La gente pa' lo blanco ¿Dónde está? Mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es No tengo novia, ¿cómo ves? Será Lucía, no lo es Será Rosita, no lo es Hasta pastora españas La gente de Peripa La gente piensa que no es Sigue, sigue Soy un payaso, ya lo sé Soy un payaso, ¿cómo ves? Yo no soy guapo, ya lo sé Tampoco feo, ¿cómo ves? Estoy sufriendo solo por vos Estoy sufriendo solo por vos Inscribe la temperatura al máximo Con los amigos más queridos En el alto ecuatoriano Te lo digo yo Nos vamos con la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Sigue, sigue, sigue Se, 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 se Venga Y esa mano arriba La mano arriba de los divertidos Sube la mano, sube Se, 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 se Y zapateando, zapateando, zapateando Va, 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 vaya Compadrito El huevo aquí está marcado Se parece a mí Va, 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 vaya Sube, sube, sube Sigue, sigue, sigue Mi vida no es como la vez Mi vida no es como la vez Me ven feliz y no lo es No tengo novia, ¿cómo ves? Será Lucía, no lo es Será Rosita, no lo es La zapatora España se ve La zapatora España se ve La gente piensa que no es La gente piensa que no es Soy un payaso, ya lo sé Soy un payaso, ¿cómo ves? Yo no soy guapo, ya lo sé Tampoco veo, ¿cómo ves? Estoy sufriendo solo por vos Estoy sufriendo solo por vos C, 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 Sala Sube, que sube, que sube, que sube, que sube Chao, mercado Y nos vamos a vecino Con la vuelta, la vuelta, la vuelta Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Palmas! Esas palmas son para ustedes Por favor, el público Que se divierte esta noche Acá con nosotros La gente del recinto San Francisco por acá Para nuestro pana Don Ramón Ormaza Y la gente De la provincia de Los Ríos ¿Cómo no? La mesa número 5 ahí La familia Andrade ¿Cómo lo disfruta también por ahí en el fondo? ¡Felicidades!